ya está grabando estamos aquí en las audiciones de nuestra vía celestina y quien nos puede contar sobre las chicas que han entrado hasta este momento y también sobre algunos tips las chicas están bellas no mucho mejor que el año pasado y los años anteriores solamente tú eres la única reina y unos tips que tengo para las chicas y también algunos consejitos también unos consejitos en ustedes bueno el chip número uno que tengo es que no traten de ser alguien que no son porque las cámaras lo van a notar todo y también la audiencia también de su casa y eso la audiencia los fans que están votando por nosotros van a ver la verdadera persona que somos si no traten de ser de alguien que no son y también a las próximas audiciones la próxima a estar en puerto rico así es bueno un beso a todos te quiero mucho igualmente a través de marco sin facebook ya pueden buscarme este vídeo no sé si como se paró después te mando a tuyo después te mando a tuyo